Tenemos un faltante al parecer de un equipo, es lo que nos están reportando ellos, pero no hubo vulneración de las puertas, ni de ninguna ventana, ni nada que nos demuestre que fue un hurto como tal. La situación en el momento está pues con una investigación de fondo, con el CTI, la Fiscalía, Policía Nacional que hizo presencia, pero no se tiene todavía como tal un denuncio activo sobre un tema de hurto. Sí ha estado funcionando con normalidad de las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana se hizo presencia de las instalaciones, con el personal se verificó, al parecer hay un faltante de un equipo, pero es un hecho aislado. Gracias.